Queremos conversar de aquello con Manuel González, el exacadémico de la Escuela de Ingeniería Estadística de la Universidad del Bio Bio. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo te va? Bienvenido acá al Matinal Siempre Juntos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, estamos el día de hoy muy musicales porque estábamos hablando del Códigos que conocemos, el libro que se lanza el día de hoy. Se viene el Rec el fin de semana y también la música, probabilidades y estadística. ¿Qué tanta relación hay entre todo esto, Manuel? Bastante. Podríamos entenderlo desde varias ópticas. La primera, por ejemplo, hoy en día sabemos que toda esta aplicación asociada a música como Spotify o YouTube utilizan la información, las estadísticas de los usuarios para poder, por ejemplo, sugerirte nuevos artistas o nuevas canciones. Entonces, bajo esa primera visión podemos decir que la estadística está involucrada en los algoritmos bajo los cuales tú como usuario de una aplicación vas a poder tener nueva música o descubrir nuevos artistas. Es por eso que cuando yo escucho a un determinado artista y aunque no haya una fila de reproducción, la aplicación automáticamente me arroja a un artista similar. Te lo va a sugerir. YouTube hace eso desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, a los videos pueden correr aleatoriamente, pero bajo un algoritmo que va a sugerirte cosas que probablemente son de tu agrado. Y eso ya es estadística. Eso ya es estadística. Utilizar la información previa para poder de alguna manera inferir lo que para ti sería algo interesante. A mí me acuerdo de una profesora en la enseñanza media que me dijo, independiente de lo que estudies, las matemáticas te van a perseguir siempre. Sí, seguro. Y las matemáticas están presentes en la vida de todos nosotros. Exacto, sí. O sea, tal vez no vas a ver un número corriendo a la calle persiguiéndote, pero sí vas a necesitar un poco de matemática para poder entender el mundo de una manera distinta. Hay un concepto que me interesaba que lo comentemos acá, que es la música estocástica. Claro. ¿De qué se trata? ¿A qué hace alusión, Manuel? Sí, mira, tengo acá algunas cosas anotadas sobre eso. Lo primero es que esto surge por ahí por la década del 50, del siglo pasado. Bueno, inicialmente John Cage, que es un compositor norteamericano, él desarrolla la idea de música aleatoria o de indeterminación en la música. Y desarrolla primero una manera de hacer música basada en que en ocasiones el compositor deja más que, digamos, al hecho de que las cosas funcionen bien o suenen bien, a jugarse un poco por la aleatoriedad, por el factor sorpresa, podríamos decir. De hecho, John Cage tiene una composición, una pieza que se llama 4 minutos 33 segundos y que consiste en silencio. Son tres partes que si tú lees la partitura, primera parte dice tasset, que significa no sonar o no tocar, segunda parte tasset, tercera parte tasset. Y es silencio completo, 4 minutos 33 segundos de silencio. Para algunos estudiosos de la música dicen que eso es música que el mismo oyente va a percibir bajo sus propios sentimientos o bajo lo que el entorno del momento en donde se toque esa pieza, que es silencio, le va a permitir percibir. Y eso es aleatoriedad en esta óptica, o sea, de alguna manera cada oyente va a tener una interpretación distinta de esa pieza. O sea, no necesariamente tiene que existir un ritmo para que exista música. El silencio es parte de la música también. Y en ese sentido, bueno, es una pieza particular. También hay otras piezas de Cage en las que él va a colocar, ¿no es cierto?, tal vez ritmos que suenan a destiempo y tienen que ver con esa aleatoriedad. Ahora, la música estocástica en sí la desarrolla otro compositor, que también era ingeniero, que es Yanis Senakis. Yanis Senakis es un compositor griego y él sí desarrolla la teoría basada mucho más en la matemática. Él era ingeniero, por lo tanto, lo que él hace fue tomar conceptos del área de probabilidades, como por ejemplo cadenas de Markov, movimiento Brounian o medidas de Gibbs, que son teorías bastante duras, y aplica esto a la composición. O sea, si la gente en casa googlea por ahí Yanis Senakis y encuentra alguna de sus obras, las escucha tal vez le va a parecer bastante extraño. Son por ahí clarinetes sonando a destiempo, son por ahí, no sé, distintos instrumentos de una... en un concierto, digamos, que suenan tal vez un poco raro. Pero si tú ves la partitura y la interpretas, hay una lógica que sí tiene relación con la teoría de probabilidades. O sea, hay una composición que se basa en esta argumentación matemática para poder componer estas piezas. ¡Oh, increíble! ¿Ah? Increíble porque podría ser impensado que instrumentos que suenan a destiempo pudiesen también ser una pieza musical. Uno, ahora, claro, si lo piensas, el compás o los ritmos, los tiempos, son matemáticas también, ¿cierto? Exacto. Está todo medido ahí con números, está cuantificado. Exacto. Cuando tú, por ejemplo, tienes una partitura, tú lo que vas a tener ahí, digamos, son dos lógicas matemáticas de poder interpretarla. Una es la lógica temporal, o sea, cómo a través de la lectura temporal de la partitura van apareciendo las notas. Y la otra es la posición en la escala. Entonces, cada nota encaja en una lógica espacio-temporal, donde esté ubicada en el tiempo y en el espacio, digo, en la ubicación de la escala, va a tener un sentido distinto. Y obviamente hay mucha matemática, hay métrica asociada a eso. Oye, a propósito de métrica, yo no sé, pero es mi sensación, como que con tanto número, uno como que ahora se pierde, porque antes a lo mejor, no sé, un número de 10 millones de discos para un artista era una cifra estratosférica, ¿cierto? Pero hoy 10 millones de reproducciones o visualizaciones, quizás es muy poco para lo que han logrado o para lo que puede aspirar sonar un artista. O sea, basta ver, ¿cierto?, cuáles son las canciones más reproducidas en YouTube, en Spotify o en otras plataformas digitales. Para darte cuenta un poco de, insisto, hay como un sentido de que nos perdimos. ¿En qué momento algo es poco o algo es mucho? Claro. Bueno, y todo eso tiene que ver con estadística. Por ejemplo, ayer supimos la noticia de que Taylor Swift batió un récord porque en el top 100 de Billboard ella apareció en los 10 primeros lugares. Y es un hecho histórico. El año pasado creo que Drake consiguió 9 de esos 10 lugares. Y claro, batir récord tiene que ver con salir, digamos, de lo que hasta ese momento las estadísticas decían. O sea, no se había conseguido eso, esta artista lo consigue y marca, digamos, un nuevo hito y obviamente una nueva forma de medir qué es lo que sería el éxito, como tú bien estás diciendo. Yo no sé si es una sensación, una percepción, pero como que a medida que van pasando los años, cada vez se van matiendo más récords. Eso probabilísticamente es así. Existen más posibilidades de que, como hay mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de piezas musicales, de distintas plataformas, ¿eso propicia a también que se vayan rompiendo récords? Sí, yo creo que tiene relación con cómo se ha dado la masificación de la música a través del internet, de las mismas aplicaciones que comenzamos conversando. Antiguamente la música se transmitía a través de, bueno, inicialmente los vinilos, después hubo el tiempo de los cassettes, los CD. Y, por ejemplo, yo vengo de una comuna, Loncoche, de la Araucanía, y para nosotros el conseguir un cassette era muy difícil. Entonces nosotros vivíamos una moda musical un tanto retrasada. Tal vez, por ejemplo, Soda Stereo comenzó a sonar a finales de los 80 o comienzos de los 90. Lo mismo tal vez quizás con Los Prisioneros. Pero hoy en día es todo inmediato, todo instantáneo. Por lo tanto, puede ser que un artista lance un disco y al día siguiente ya los millones de reproducciones aparezcan en su registro. Eso es bueno para los artistas, ¿cierto? Porque en el caso de Chile, artistas nacionales pueden recorrer todo el país y ya estas fronteras naturales no existen, ¿cierto? Porque pueden ir a una isla determinada y van a estar sonando porque existe la posibilidad de en internet haberlo conocido. Entonces tienen mayor cantidad de presentaciones. Pero atenta quizás un poco a la identidad porque se va perdiendo también lo que estaba en Loncoche en ese momento o lo que pasa, qué sé yo, en la isla, en el archipiélago de Chiloé con la cultura, con sus tradiciones porque viene un poco ese fenómeno internacional o esa música extranjera o de otras latitudes un poco a posicionarse por sobre lo otro. Entonces ahí también hay una duplicidad de... Claro. Es parte del fenómeno de la globalización que, digamos, con el internet se tornó mucho más vertiginoso, ¿cierto? O sea, mucho más rápido. Ahora, lo importante creo de esto es seguir rescatando la música en vivo y eso, el rock en conce, es esencial, creo yo, para lo que estaban ustedes hablando en el bloque anterior, la música local y obviamente los artistas nacionales. Manuel, ¿hacia dónde crees que va como especialista en esta materia, ¿cierto? En números, en probabilidades, ¿hacia dónde va la industria musical? Porque ya estamos con este fenómeno de las plataformas digitales y las métricas y esta orientación que entrega el algoritmo para saber los gustos musicales míos, los gustos del camarógrafo, tu gusto, ¿cierto? Tu gusto de la persona que nos está mirando. ¿Hacia dónde va? ¿Se va a hacer cada vez más personalizado? ¿Cada vez mucho más inteligente? Sí, yo creo que sí. En cuanto a las aplicaciones asociadas a reproducciones de música, sí. La cantidad de información que manejan, ¿cierto? Los dueños, las empresas asociadas a estas aplicaciones es demasiado relevante. Y esto también se puede utilizar para otras cosas. Los comportamientos sociales también yo creo se pueden predecir con esta información. Yo creo que a muchas personas les ha ocurrido que de repente hacemos una búsqueda en Google y luego entramos a Instagram o Facebook y nos aparece en publicidad asociada a ese ítem que nosotros buscamos en Google. Claro. Y eso es la capacidad de los algoritmos de procesar la información y como te decía hacer una inferencia o una predicción de lo que para ti sería algo que te guste. Lo mismo creo en la música. Ahora, ¿hacia dónde va la industria? No lo tengo muy claro. Lo que sí, como veníamos diciendo, es claro el hecho de que la globalización va a hacer que obviamente en todos los rincones del mundo termine escuchándose música de distintos lugares o de lugares muy tal vez para nosotros impensados. Y eso tiene relación también con esta lógica de que por ejemplo si yo comienzo escuchando no sé, cierto artista que es de mi gusto probablemente el algoritmo me va a sugerir un artista para mí completamente desconocido pero que está de alguna manera vinculado a ese primer artista que escuché. Oye, me quedé pensando en lo que antes era como una novedad y que incluso era un poco incómodo a algunas personas yo creo que les daba miedo esto de que el teléfono prácticamente adivinara como mi gusto o el estilo o me sugiriera tal o cual publicidad yo creo que había como una cierta reticencia al principio pero ahora es como tan normal como que ya lo aceptamos además. Claro, sí, en realidad no tenemos mucho que hacer ante eso o sea, creo yo que las grandes empresas que están por detrás de esto ya lo asumen como algo que es normal hay algunos casos que hemos visto en donde obviamente esta información puede ser mal utilizada pero no tenemos mucho que hacer con respecto a eso simplemente tal vez aprovechar de los beneficios que esto tenga y obviamente tener cuidado con la privacidad de nuestros datos eso creo yo que es importante porque por ejemplo cuando a veces uno le ofrecen un descuento en alguna tienda dando el root probablemente al entregar el root ese root está asociado a una base de datos y hay una información nuestra también que la empresa va a conocer. Claro, oye quiero hacer un experimento acá no sé si alcanza a llegar Manuel acá pero le quiero compartir acá a Manuel a propósito de Spotify lo último del fin de semana sin tapujo sin tapujo para que vean me puse una lista de Halloween Party cierto un poquito bueno ahí su reggaetón clásico con Baby Rasta éxitos de la nueva ola Los Ángeles Negro Rafael Acarraca Milo Sexto Marco Antonio Solís en esta onda estuve el fin de semana Rock Bicicleta Limbiscuit Eminem Nirvana Zion y Lenox o sea mira increíble el universo que hay acá en estas plataformas pero también lo que dices tú porque te va orientando al estilo que está esto evidentemente no estaba todo mezclado yo ponía una lista y después como que continuaba con ese estilo o como con algo similar pero a ese nivel estamos llegando el día de hoy o sea yo creo que como que perdemos un poco la capacidad de asombro y también no sé si nos facilita la vida o uno se convence que le facilita la vida pero si tú lo ves es pura matemática como señalas tú todos estos datos sí ahora todo esto yo creo que tiene que ver también con la capacidad de predecir los comportamientos sociales un ejemplo que para mí es tal vez digno de análisis sabemos que hace un mes atrás por ejemplo en el Estadio Nacional estuvo Coldplay y después estuvo Daddy Yankee y había gente que comentaba el público de Coldplay muy ordenadito todo súper bien y el público de Daddy Yankee intentó invadir el estadio y hubieron conflictos con la policía entonces tal vez estos algoritmos van a tener la capacidad de de acuerdo a tus preferencias musicales poder deducir qué tipo de persona eres en la sociedad cuáles son tus comportamientos digamos en entornos masivos por ejemplo y toda esta información igual serviría por ejemplo para los organizadores del Rock & Concept para en temática de seguridad sea de seguridad con policía o con digamos primero auxilio cuánto va a ser por ejemplo la cantidad de gente que va a atraer cierto artista o sea poder adelantarte a los hechos en base a cuál es el público que tiene las preferencias asociadas al artista que va a tocar en el momento eso parece súper interesante pero ahí yo soy un poco crítico de las políticas públicas en Chile porque bueno tú eres académico de una prestigiosa universidad de nuestra región la Universidad del BioVivo académicos también de la Universidad de Concepción y de todas las universidades de Chile han hablado de un montón de temáticas hace años y que en esta época por ejemplo las estamos viviendo o estamos padeciendo de la congestión vehicular de problemas medioambientales y por muchos años se señalaba que todas las investigaciones que ustedes hacían se las traspasaban a las personas que tienen el poder de tomar decisiones y quedaban ahí en un escritorio en carpetas la tecnología hoy ha avanzado también a un ritmo impresionante yo no sé cómo todavía no bloquean en el estadio con un detector facial a las personas que ya tienen una condena o que han tenido un mal comportamiento en otro partido de fútbol entonces siento que a nivel de política a nivel de Estado y de sociedad siempre estamos como un poco más atrás y no prevemos las situaciones que van a ocurrir si es posible como dices tú tiene relación con cómo las políticas públicas utilizan la información utilizan los datos para poder adelantarse a los hechos lo vivimos en la pandemia o sea yo creo que una de las primeras enseñanzas que dejó la pandemia es la poca capacidad que tenía el Estado de manejar información las primeras semanas de la pandemia la información que se manejaba era muy escasa y la cantidad de datos que se estaban registrando eran también muy escasos entonces sí hay un déficit como aparato estatal del procesamiento primero el registro de los datos y luego el procesamiento de eso pero creo que tiene que ver con un déficit a nivel de sociedad también o sea quizás son muy pocas las personas que saben qué es la estadística o qué es la probabilidad muy pocas personas que conocen qué hace un ingeniero estadístico por ejemplo y también tiene relación con la poca capacidad que en la sociedad tenemos para poder interpretar gráficos o tablas por ejemplo que para nosotros son cosas muy básicas pero hay gente que en realidad no tiene esa idea no tiene esas nociones sí me acuerdo de un ejercicio que hicimos acá en los primeros meses de pandemia que fue exponer en este mismo video world una curva de tendencia de cómo iban los casos COVID porque es distinto decir todos los días hay 300 casos nuevos hay 350 casos nuevos hay 500 casos nuevos después bajar a 200 casos nuevos ya pero cuál es la línea de tendencia esto va a la alza va a la baja hoy por ejemplo se entregan los datos de no sé si ya lo habrán entregado pero de limasec del crecimiento de la economía estamos entrando a tierras complejas cierto el 2023 se va a venir mucho más difícil la tasa de interés hoy también está mucho más elevada para desincentivar un poco el que estemos comprando y adquiriendo nuevos servicios entonces hay números por donde y hoy más que nunca por donde sea en nuestra vida y entender un poquito la educación financiera quizás y otras materias relacionadas a la matemática la probabilidad de la estadística nos haría mucho más fácil la vida claro si yo eso lo asocio a lo que comenzábamos diciendo sobre la música estocástica cuando te daba el ejemplo de las composiciones de Senakis si tú te enfocas en escuchar tal vez en la escala microscópica digamos como el nota a nota tal vez no tiene mucho sentido la música que él creaba pero si tú lo ves como un todo de una forma macroscópica si tiene mucho sentido la estructura que él desarrolla entonces ocurre también en muchos procesos como los que tú mencionas si yo veo el día a día de cómo evoluciona no sé el precio del dólar tal vez la tendencia de un mes no me dice mucho pero si la veo en una escala macroscópica y la veo no sé cómo ha venido en los últimos dos o tres años probablemente esa información es obviamente mucho más rica para poder adelantarme a lo que va a venir en el futuro más cercano entonces creo que eso es súper importante y para no quedarnos con la duda Manuel tenemos el tema que estábamos comentando ¿cierto? ¿cómo se llama? cuatro cuatro minutos treinta y tres segundos cuatro minutos treinta y tres segundos vamos a revisar ahí está mira esto es el ejemplo de Gianni Senakis que tú comentabas vamos a silenciar el temita que tenemos y vamos a este es otro tema no es cuatro minutos pero es Senakis pero para tener una guía más o menos de la partitura ¿cierto? que era lo que señalaba y estos son los sonidos como aleatorios hasta sonidos de notificación no haberlo conocido antes para poderlo integrar a la lista del fin de semana pero para el próximo podría ser oye siempre interesante conocer distintas materias ¿cierto? en este caso las matemáticas las probabilidades le quiero agradecer acá a nuestro invitado Manuel González Navarrete académico de la escuela de ingeniería estadística de la universidad del Bio Bio y me imagino que el fin de semana va a estar en el parque bicentenario ¿no? sí, de seguro de seguro hay varios artistas nacionales que está muy bueno así que ahí vamos a estar y aprovecho también a los jóvenes que tal vez tienen algún interés en matemáticas en computación tal vez que visiten ciencias.ubio.cl y se informen sobre las carreras que tenemos en la facultad perfecto ahí está la invitación entonces para todos los y las jóvenes que a esta hora están en el matinal y también para los papás las mamás para todas las personas que a esta hora nos acompañan muchas gracias Manuel por habernos acompañado que tenga una buena semana gracias igualmente